Señores, mientras nos preparamos para el festival que se celebra aquí mañana en el Pico Rivera de Los Ángeles, miren quién están con nosotros. Wow, de lujo. Los jefes de jefes. Wow, gracias. Muchos son en la historia nuestros queridos Tigres del Norte. Ay, qué bueno estarán bienvenidos a ustedes. Muchas gracias. Un placer tenerlos aquí otra vez. Muchísimas gracias. Es un honor para nosotros estar aquí con ustedes. Y qué bueno que coincidieron cuando yo estaba aquí también. Así que me gustaría verlos de nuevo y saludarlos una vez más. Tuvieron un concierto hace poco, se estaban presentando en México, ¿no? En algo muy importante. Sí, así es. Estuvimos allá hace poquito y trabajando y ahora venimos aquí a este hermoso festival y nos vamos a trabajar este próximo domingo, primeramente Dios. Qué bueno, van a estar cantando aquí el domingo, ¿no? El sábado. El domingo nosotros. Qué bien, qué bien. Yo quiero preguntarle porque ustedes siempre están defendiendo el derecho de los inmigrantes, siempre son los Tigres, son del pueblo. Y con lo que está sucediendo en este momento en los Estados Unidos, me imagino que ustedes han hablado de esto. Ahora ha salido un congresista en Texas, Mike Conaway, que dijo algo de que si había espías rusos en la campaña de Trump ayudándolo, que ustedes también, siendo de otro país, estaban ayudando a Hillary Clinton. Ustedes, algunos de ustedes son ciudadanos americanos, ¿no? La mayoría. Todos. Todos. Entonces no puede decir que los Tigres del Norte lo están ayudando porque son de otro país. Totalmente equivocado. Me imagino que oyeron este comentario, ¿no? Lo oímos, lo leímos. Y te hago el comentario. Nosotros somos ciudadanos de este país por nuestra gente y luchamos por nuestra gente. No somos políticos, somos gente que tomamos esta bandera por nuestra gente. Por ello estamos, luchamos con la candidata para que nuestra gente tenga el camino correcto para seguir adelante con nuestra lucha, de seguir adelante que todos logremos el sueño que todos tenemos. Yo tengo una pregunta para ustedes, porque yo creo que muchas veces se confunden las cosas. Nosotros que somos americanos, yo soy nacida en este país, yo estoy a favor de los derechos de los indocumentados. Ustedes ahora también son ciudadanos. La gente yo no sé por qué es que mezcla las cosas, que si eres americano no puedes tener derechos a favor de los indocumentados. O sea, cuando ahí, por eso fue que se formó este país. O sea, con las leyes y trayendo a las personas y por eso se le llama el melting pot. ¿Cómo es que ustedes le responden cuando le tiran algún tipo de acusación? Bueno, yo creo que esto es como, por lo que los tigres no, siempre a través de nuestras canciones hemos luchado. La mayoría de nuestras canciones siempre defienden a nuestra gente. Pero yo creo que lo importante aquí es que los que tenemos oportunidad de que ya estamos legales, o los que nacimos acá, los que nacieron acá, como nosotros también tenemos familias que nacieron acá. Y si podemos ayudar a los que no están legalizados, hay que ayudarlos, porque es nuestra gente. Yo creo que, especialmente los mexicanos, el 90% de los mexicanos tenemos un familiar acá en Estados Unidos que vive ilegal. Yo creo que eso hay que ayudar. Cuando nosotros nos invitaron, específicamente para ir a Las Vegas, para ir a Nevada, donde nosotros estuvimos haciendo campaña, los tres candidatos a los que apoyamos, para los latinos, ganaron en Nevada, así es que yo creo que también eso. ¿Ustedes entonces sí pueden cambiar los votos? Sí, claro. Y ganaron los tres a los que apoyamos. Para hablarle una cosa, y esto creo que es importante, hace unos años atrás cuando hubo redadas de inmigrantes que estaban aquí documentados durante la... Bueno, mientras estaba Obama en el poder, bajaron la gente que venía a los conciertos, gruperos. Ahora creo que está pasando lo mismo. ¿Qué ustedes piensan de esto? Bueno, yo creo que... Por la incertidumbre que tiene la gente, que no sabe si van a ser deportados o no, que si se aparecen en un lugar, que si no llegan en la noche a su casa después de estar trabajando. Son unas cosas que existen entre todos nosotros, los que tienen papeles y los que no tienen papeles, porque al mismo tiempo recibimos, cuando algo pasa, todos somos como afectados, pero yo creo que en el área de Los Ángeles, este próximo domingo y el día de mañana, se van a dar cita a todo mundo, porque van a venir a ver a sus artistas que quieren ver. Sí, y la verdad que va a estar Alejandro Fernández, el Recodo, Juánez, tanta gente, ustedes van a estar acá. Yo creo que no se lo dejen. Los Jarditas del Momento del Bucky, señores, el domingo va a estar aquí los Tigres del Norte.